Emilia Ophelia Villares de Dambra Bueno, yo soy Emilia Villares, Emilia Ofelia Villares de Dambra. Trabajo, porque yo digo que es un trabajo, en familiares desaparecidos por razones políticas desde 1975. Él militaba, no yo. Yo iba porque él me llevaba a mí. Como mi mamá me llevaba de los pelos, él también me llevaba de los pelos. Mi hijo, el desaparecido, era profesor de educación física. Pero le gustaba mucho la natación que aprendieron a nadar acá en el arroyo. Un día nos dijo que se había anotado para hacer salvataje. Y un día vino contando, ay mami, ¿sabes lo que nos enseñaron hoy? Que a las mujeres para sacarlas del agua hay que agarrarlas de los pelos. Yo siempre digo que a mí, Santiago, me agarró de los pelos y me salvó de haber muerto de tristeza acá en mi casa. Yo estaba enojada con mis hijos que se habían metido en política y que nos estábamos pagando nosotros las consecuencias. Y estaba furiosa contra los dos chicos. Fue hace rato que los perdoné. Hace mucho rato. Cuando comprendí mis compañeras de familiares y me dijeron una vez, vos sabés que vos acá eras una visita de familiares hasta que te convertiste en un cuadro. Ah, sí, le digo yo, qué bien, ¿y qué es un cuadro? Yo no sabía lo que es. ¿A qué le llamaban un cuadro? Me lo dijeron mis compañeros. Ahí fue cuando empecé a entender a los chicos. Y Santiago me decía, por fin, ya no te tengo que empujar. Ya empecé a ir yo por mi cuenta, sin que me obligaran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!